bueno, vámonos a la siguiente misión, ya hemos hecho dos RT, voy a probar esa sería la principal que me da miedo, tío, potencia de equipamiento de 6 a 13, es que tío, voy jodido, eh es que me da a mí que yo esto no lo puedo hacer así, vamos a intentarlo, Krista es prelumnante pero esta es la que ya creo que ya hice ya efectivamente, Bartor es un caso especial, muy malo, Bartor no llores, tío y no hacemos bullying a nadie, tío aquí lo que queremos es que todo el mundo sea agradable que todo el mundo esté de manera agradable y a gusto en el canal pero bueno, a Bartor, a Bartor si es verdad que hay que así lo solucionamos, tío ahí está solucionado ya, Bartor, tío bueno, vamos al lío vamos a vamos a hacer esta cripta que yo creo que ya entré, me parece y si no, una muy parecida me tengo que acordar, eh, tío de que tengo las putas dagas equipadas, tío tengo las dagas que hacen daño, pero pero hay que estar muy cerca, tío y hay que golpear varias veces, ¿no? no me terminan de gustar se ve muy guapo, visualmente se ve muy guapo visualmente las dagas se ven guapísimas, pero una armadura de cazador pero la dificultad de juego con las dagas son jodidas vale, ya tengo un pico no sé si habilitar creo que voy a habilitar aunque me... es un poquillo incómodo ¿what? ¿dónde carajos se ha ido el TNT, tío? vaya tela, bro el TNT ha volado ¡eh, se rompe! yo no digo nada pero las cosas verdesas se parecen a abre abre porque precisamente no es... vale, hay gente ahí hay un cofre ¿lo veo? ¿cómo llego ahí, tío? tengo que llegar ahí tengo que llegar ahí, bro vale, al fondo al fondo y a la derecha aquí también hay algo sí, voy a mirar vamos a ver eh, eh, dame dinerito el dinerito ahora mismo no vale para nada salvo que en el campamento me monten eh, me monten otra cosa pero ahora mismo me parece una mierda vale, vamos a intentar abrirla toda vamos a intentar ver la mazmorra completa ¡ah, cabrón! quieto, tío pesadilla uff sí, sí porque además que las patas parecen los huevecillos no te creas tú es que lo digo de broma van andando ahí en plan fálico ¿esto qué es? vale, aquí no puedo vale, voy a terminar de verlo eso ayuda mucho Bartor, tío efectivamente le acaba de explicar le acaba de explicar al Bartor eh que sigan en las redes sociales y que den retweet ya sirve para que un amigo dos amigos tres amigos puedan ver eh puedan ver que he subido un vídeo que estoy en directo en fin y eso pues ayuda mucho tío al canal por supuesto y yo siempre pues le agradezco siempre que estoy en directo y ahí en retweet siempre le agradezco en fin yo me considero una persona que me gusta me gusta agradecer las cosas la verdad me gusta ser agradecido que no agradecido porque eso ya no tiene arreglo ya os digo la cara no tiene arreglo pero agradecido se puede hacer siempre voy por aquí primero voy a correr un poco hay cosas verdes pero no sé si eso será en otro nivel más avanzado voy por aquí porque he visto un cofre que quiero cogerlo ahí está esto azul no sé qué carajo es si estoy atrayendo algo por algún motivo he cogido una espada si la espada es de un nivel oh the fuck lo he tirado sin querer si la espada es de un nivel más alto menos velocidad pero más daño y el pico el pico es 12 tío pues mira la hacha ya yo creo que se ha quedado un poco obsoleta vamos a encantar el pico a ver posibilidad de aturir temporalmente a los enemigos ralentiza a las criaturas después de golpearlo durante 3 segundos tiene una probabilidad del 30% de invocar una nube venenosa que inflige daño a los enemigos no sé si reducción de velocidad pero creo que veneno porque cuando vienen muchos juntos puede que le hagan mucha pupa muchas gracias pao te lo agradezco de corazón que por cierto no sé si hay retweet porque no me está ahora lo miro porque no me está notificando nada vale tenemos casi todo visto vamos a ir por este lado de la derecha que no lo hemos mirado vamos a alcahuetear toda esta zona no se abre no se abre hostia como pega el pico chaval no no el pico es el mejor cambio que he hecho en mi vida increíble hostia como pega el pico chaval es brutal como pega esto que es lo que no me gusta es que no puede cambiar de cámara no entiendo por qué no puedo cambiar de cámara ven para acá acabo de encontrar algo acabo de hacer algo porque ha sonado ahí un sonido un poco peculiar vale un cofre aquí vale una espada que está por debajo del rango así que no importa ya nos vamos por aquí sería efectivamente vale por donde iba por aquí ahora si vamos bien hombre pega me impico desde la beta 61 ojo tengo armadura efectivamente tengo armadura uuuh más 7 pero es que es muy guapa esta un momento un momento que me está reventando que no me acordaba de que no me acordaba que oh eh toma recuerda que soy main pico y main hanzo por lo tanto pego flechazo de mil duro despachigo conmigo toma eh toma un pico en la frente voy a lootear nada porque no hay nada para lootear pero lo intentamos vale hay varias ramas que realmente la rama que me interesa a mi me gusta verlo todo vale soy un soy el ansia viva y me gusta lootear bien entonces cuando el juego va de lootear looteamos ahí hay algo como un totem ah no no era un totem era un hippie que estaba ahí en una esquina no valía para nada vale parece que por aquí también llegaría no 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 llegaría vamos a ver por la derecha hasta el fondo o para adentro el pico el problema que tiene es que solo pega de manera frontal tío si aguanto más tío no me percato mucho de mi aguante en vida tío es verdad que estoy chetándome muchísimo que lo noto que voy que voy del carajo vale ahí abajo no habrá cahueteado todo vamos un momento para acá primero let's go ahí tiene que haber cosas dentro inside the rainbow eh te esquivo eh a ver no hay nada pero vale gracias no no me puedo hacer ningún encantamiento todavía porque ah bueno es verdad encantamiento le puedo hacer a la armadura no me había acordado al salir rodando golpeas a tres enemigos cercanos con radio y les inflige esto que es hay más hay cuatro tipos de encantamientos ahora mismo vamos a verlo vamos a verlo seguir rodando golpea a tres enemigos cuando tienes todos los PS todos los puntos de salud inflige más daño con los ataques a distancia y cuerpo a cuerpo puede ser interesante eh 50% de probabilidad cuando usas una poción de curación no porque no utilizo pociones de curación cada vez que te hacen daño inflige daño al atacante ese me gusta ¿cuál creéis que sería el ideal? este el de espinas o estos dos electrifico cuando rodo cuando ruedo o 20 daño en distancia cuerpo a cuerpo mele yo me pondría este 100% de daño eh yo creo que sí eh que 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 el 4 yo creo que el 4 yo creo que el 4 los encantamientos tío necesito subir de nivel oye el aliado necesito subir de nivel mira un cofre y flechas ahora ya vamos a terminar de ver la mazmorra completa esta zona y nos vamos ya al final de la mazmorra vale que ya que estamos vamos a ver todas las mazmorras para esto para esto tío son duros ya eh los personajes tomas crack un cobrecito gracias otra armadura y armadura y armadura de cazador que es la misma que tenemos vale así que la poción yo creo voy a subir de nivel un momento vale venga vámonos ah es verdad si señor si señor no había caído en eso vale esta es la misma pero con menos encantamientos así que esta la desmonto esta del lobo es muy guapa pero la desmonto y no la del arco no puedo tío el arco lo tengo equipado todavía tengo 6 encantamientos me falta 1, 2, 3, 4 claro me falta pero las dagas las dagas son nivel bajo son nivel bajo voy a desmontar aunque me gusten mucho este arco hace 9 de daño no soy gilipollas soy gilipollas desmontado sin querer what the fuck ahora cojo un arco ahora cojo un arco no pasa nada soy gilipollas ya la he liado con los botones vale ¿cuál de las dos? ¿cuál de las dos? bueno pues puedo mejorar al final o este o o daño devuelto o el pato así que por supuesto el pato y todavía puedo mejorar a otro así que devolvemos el daño con armadura no vamos a necesitar arco salvo que nos encontremos ahí con alguna otra joder tío ya me he dado cuenta me cago en mi vida la he liado ¿qué pasa lancito tío? me puse nervioso sí tío bro me he puesto nervioso porque es mi primera vez en minecraft y un poquito me cuesta no voy a mentir que un poquitito me cuesta un poquito me cuesta sí señor ahora cojo ahora cojo ahora cojo otro arco y aunque sea de uno lo pongo ya está aunque sea un arco de uno lo cogemos y listo ¿qué es esto? una putada esperemos que no haya por aquí ningún voz ahora porque necesito un arco que flipas le damos un arco tío y ahora como soy manco me va a salir un arco ahí detrás ahora me va a salir un arco que lo tengo que explicar todo que el ocho queriendo que el ocho queriendo hombre arco de ocho vaya mierda tío vaya pestiño ahí vamos tío ¿tú qué tal? vamos a la cosa bro vale vamos a ver ahora va muy bien la mazmorra es grande eh ojo vamos a ver vamos a ver como la podemos hacer y hay puertas a las que tenemos o podemos acceder está encantando tío el juego os lo digo en serio vale ahí por otro lado abajo ven para acá a mí no soy girulo sí sí está muy guapo y con el Xbox Game Pass está free y acabo de poner un enlace arriba que si ahora después por ahí está Ronak y lo puede poner está a un euro el Xbox Game Pass Ultimate que es para PC y para y para Xbox por aquí nada quiero subir ya de nivel tío tengo ganas de ponerme chetado tío vale por aquí no hay nada hay que subir por aquí y hay que mirar aquí ¿no? hay que tener cuidado en el puente que se cae lo que es flechitas salir hippies hay un cofre que acabo de verlo ahora vamos a mí la verdad que me está gustando y es la primera vez que juego Minecraft tío la primera vez que juego un Minecraft y la verdad lo digo en serio lo estoy pasando como un niño chico vale tenemos aquí otra mira lo bueno de poner lo bueno de poner el veneno es que pues se envenena automáticamente tal y como van saliendo se van envenenando un escudo eso que es no una fruta que no me vale para nada lo llevas crack un arco raro vale es que no es que no no había entendido mi jugada tío no había entendido mi jugada yo he roto el arco queriendo para vacilar un poco vacilo un poco y digo voy a romper el arco voy a ir sobrado pues claro porque yo sabía que ahora me daba un arco guapo un arco tochetado tío por aquí más gente a la derecha es que le veo algo en el pico y le quita 250 de vida no es el PC si si en cuanto en cuanto voy a ir a esto que es y ahora faltan dos personas tío para abrir esto a lo mejor parece que si yo esto me lo tengo que pasar a full en cuatro días en cuatro días tengo que reventar el juego tío en cuatro días tengo que reventar el juego lord tío bueno un eurito ya te digo merece merece la pena estando un eurito tío vale vamos a ver como lo hacemos tío por aquí ya estamos ya camino de encauzando digamos uff debería de haber guardado el TNT ¿cuántas gemas tengo ya tío? 800 casi 900 ya ahora si me llegan los RT muchas gracias Bartor tío por el RT bro me ha llegado un RT ahora miramos todo y le agradezco todo ¿vale? no 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 vale tío aquí hay algo que ha pasado regular no sé what no sé si no lo sé tío no me deja ir a estas zonas me obliga a entrar ya en la zona parecida final pero no sé por qué es no sé si es porque ha habilitado eso o por qué motivo a ver si ahora me deja ahora lo vemos vale efectivamente hemos roto eso y se abre todo ok volvemos atrás como siempre y bicheamos todo looteamos todo a hierro nos vale para matar más enemigos y así nos sirve para subir de nivel esta zona controlada las emeraldas ahora mismo yo creo que más adelante serán para otras cosas pero ahora mismo cuando tú llegas a la aldea principal cuando llegas a la aldea principal hay un hippie que te vende armas alatorias que yo espero que no todas sean alatorias tío porque si no va a ser una mierda la verdad vale un cofre si siempre van a ser las armas aleatorias tío me va a parecer eso una mierda tío ahora si vamos a llegar a conseguir eso esto que es he cogido algo what the fuck ¿qué hacéis cabrones? he cogido algo no sé que he cogido pero he cogido algo os lo digo ya vale no he cogido una mierda chanchín he cogido un total de mira emeraldos vale o he cogido un arco de mierda no sé que he cogido algo supuestamente he activado he activado algo no sé que pero algo vale el cofre yo pensaba que era un poquito mejorcito y resulta que el cofre es una mierda el cofre es una cheat si pero aquí aquí las emeraldas supuestamente no valen para mucho imagino a ver espera 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 porque espera porque no sé si me estoy dirigiendo al lugar que debo cofre de guapo un arco un arco de 6 me he bugueado hostia se me había bugueado ahí en la esquina tío no me jodas loco vale ahí hay algo ahí hay algo pero me está marcando como que muy bien y realmente yo no quiero ir bien no quiero ir mal voy a mirar eso de ahí tío porque me está me está sí sí ahora mismo estoy chichetadísimo casi la lío tío casi se me queda bugueado eso tío no sé por qué voy por aquí porque antes me estaban marcando otra cosa pero yo creo es que no lo sé tío es que me estaban marcando aquí pero quiero mirarlo todo pero no estoy seguro si aquí es donde tengo que ir primero o después si va a salir va a salir ahora un boss ya te lo digo yo va a salir ahora un boss como un castillo la paga del once todo muy raro algo va a pasar hay que seguir corriendo ¿no? esa es de la crista vale tiene pinta de que ahora va a haber más boss que antes vale van a reaparecer boss a ver mira aquí vamos a farmear hasta subir al nivel 7 ya pero tenemos a punto oh no un cofre un arco del 7 vale 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 por aquí ahora si vamos bien si 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 es que es que no te va a salir tú ¿no? manzana coción de fuerza y armadura de cazador 13 uff hostia que bueno tío ah tío pero esta tiene más eh tendría que pensarme realmente y es que subo el nivel tío si lo siento bro pero nos vemos crack vale nivel 7 nivel 7 nivel 7 vale vamos a vamos a hacer cositas tenemos el ganso de nuevo o cada vez que usamos una poción no vamos a me gusta mucho el ganso ok y cuánto vale cuánto vale 3 3 de coste y tengo el disparo crece en el aire e inflige daño adicional vale potencia el daño de las flechas pues no lo sé realmente cuál de las dos sería guapo eh no sé cuál de los dos si poder potencia de la flecha o 25 de amplitud para un digamos para una para una para un pasillo yo creo que sí que crecer vamos a probarlo creo que crecer y parece que sí que crece sí, sí parece que sí vamos a verlo creo que sí o pues no creo que he hecho mala elección creo que he hecho mala elección compañero creo que he hecho mala elección esa es la salida pero yo no quiero irme ya he hecho mala elección he hecho mala elección sí era mejor el daño pero yo pensaba como lo explicaba muchas veces la traducción la traducción subo de nivel perfecto la traducción no está muy bien aún así ahora mismo no nos preocupa porque porque lo que está pasando en los juegos es que ahora mismo en un nivel tan bajo constantemente vamos encontrando armas que vamos desmontando por lo tanto ahora mismo pues no es muy relevante si ayudan está claro que ayudan pero no es muy relevante porque en la siguiente misión en cuanto empecemos lo más seguro que encontremos algo mucho machetado y tendremos que cambiarlo pero bueno hemos metido ahí la pata con eso estaba claro vale sale de la cripta de la cripta hemos salido el problema es ahora ahí hay como otra cripta o algo pero yo creo que esa cripta ya la hemos visto antes porción de velocidad vale pero es que hace mucho daño eh tío ahora crack hace muchísimo daño tío ahí hay algo ahí hay algo y como llegaría y no ay que me caigo bro vale perfecto hemos llegado estupendamente victoria vale pues volvemos al campamento espero que el campamento haya evolucionado tío si cogen los TNT tío cogen los TNT y los tira y hacen un daño de y hacen un daño de rango vale criatura derrotada casi todas vamos a ver vamos a ver y esta misión quedaría finiquitada botas de velocidad que sube a ver si este ya nos da más cosas no equipo aleatorio equipo aleatorio vale desmontar desmontar vale y esta misión en concreto pues se queda por aquí y Gracias por ver el video.